Cerca de las 11 de la mañana de este domingo se registró un ataque a balazos en la prolongación de la calle Justo Sierra, en el municipio de Apaseo el Grande. Los primeros reportes informaron que un hombre había resultado lesionado por impactos de arma de fuego, quien falleció luego de unas horas debido a la gravedad de sus heridas. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron a la zona para brindar atención a la víctima, pero no se pudo hacer nada. Elementos de fuerzas de seguridad pública del estado y policía militar acordonaron el lugar en espera de agentes del Ministerio Público para comenzar con el procesamiento de la escena. El cuerpo quedó tendido sobre una tolva color rojo. Al parecer, el vehículo era de su propiedad.